Esto es gravísimo, si pensáis, hace un año, antes del COVID, estábamos hablando incluso de deflación, de los riesgos que podríamos correr porque hubiese una caída de los precios. Este mes tenemos el 5,5% del IPC, esto es el impuesto silencioso. El IPC es un impuesto que además a quien más perjudica es las clases medias y bajas. ¿Por qué? Porque es lo que te suben los precios, la cesta la compra, y que si tienes menor poder adquisitivo te cuesta mucho más hacer esas compras. Si a eso le sumamos, aparte de todo lo que habéis dicho, el desabastecimiento, que puede llegar a todo el mundo, porque estamos ya oyendo hablar de los microprocesadores, del papel higiénico, de cuestiones que ya no están llegando por un tema de la logística y que tenemos fábricas que están teniendo que parar la producción, las fábricas de automóviles están teniendo que parar la producción porque no tienen esos procesadores, esos chips que necesitan. Pero es que resulta que si nos vamos a los electrodomésticos ya hay desabastecimiento, las neveras que tú ves ahora mismo en la tienda son las que hay, ya no hay más. Y esto es lo que va a suceder. Si a esto le subimos el gas, ¿qué va a pasar? Porque aquí tenemos una ministra que dos días antes de que Argelia pegue el cerrojazo al gasoducto que supone el 25% de nuestras reservas de gas, se va dos días antes corriendo a Argelia, cuando podía haberse ido hace tres años. Porque esto no es un problema de ahora. Esto se sabe desde hace 25 años. Efectivamente, y entonces es que ahí tenemos un problema. Si eso le sumas, los peores presupuestos generales de la historia de España, que son los que ha presentado Pedro Sánchez, a los que vamos a presentar por supuesto una enmienda a la totalidad, pues ¿dónde vamos a acabar? Yo quería aprovechar para darle una receta a Pedro Sánchez. Oye, que coja esos presupuestos generales que ha probado con los bilduetarras, con los colpistas y con toda esta tropa, flora y fauna, el Podemos, el uno y el otro, los tira a la basura.